Bienvenidos a todos a este nuevo video, en este video vamos a ver otro ejercicio, en este caso el tema con el resorte. Dice así, un objeto A, o sea sería esta cajita A, de masa de 3 kg, no está dando la masa de 3 kg, se deja en libertad y cae sobre una plataforma B. O sea, esta plataforma es B, la plataforma B. Y debido al impacto, dice cuando cae, prácticamente ¿qué hace? Comprime el resorte de K igual a 1800 N sobre metro, no está dando la constante K del resorte, esa K pertenece al resorte. Y longitud 0,15 metros. ¿Qué nos está diciendo? Longitud, o sea, esta parte sería L, sería la longitud desde 0,15 metros. Me pregunta, ¿a qué distancia del piso se logra detener el objeto? ¿Sí? Detener el objeto si la altura a la que está H es igual a 0,2 metros. O sea, me dice a qué altura del suelo se detiene el objeto. Ahora, miren, obvio, como este objeto cae libremente, va a caer, acá tenemos esta plataforma, va a caer hasta aquí. Cuando cae, este resorte se va a comprimir, ¿sí? Entonces va a comprimir una cierta distancia. Entonces, ¿cómo? Imagínense que esto cae hasta ahí, pero una vez que lo pisa, prácticamente ¿qué pasa con la cajita? Se va a ir un poquito más bajo. De esta forma, la plataforma B quedaría por acá y el resorte quedaría comprimido. Bien, lo que a mí me pregunta, ¿a qué distancia prácticamente del piso se logra detener el objeto? O sea, me está pidiendo esta parte. ¿Sí? ¿Cuánto vale esta parte? Bien, lo vamos a poner en X. Pero fíjate, a esta parte, fíjate, si tú, si tú, si esto que detiene esta maderita que detiene a la caja, fíjate que antes estaba ahí. Cuando se comprime, se bajó. Entonces, prácticamente, esta distancia que tenemos desde aquí hasta aquí, ¿qué será? Esta es un X, ¿pero qué? Es la compresión del resorte. ¿Cuánto se comprimió el resorte? Fíjate, porque se comprimió una cierta cantidad. Entonces, esta es la cuánto se comprimió el resorte. Este lo vamos a poner X1, ¿sí? Y a este le vamos a poner X2. ¿A nosotros qué nos interesa? Nos interesa saber cuál es el valor de X2. O sea, me están pidiendo esto. ¿A qué distancia? Desde el piso. Si acá está tu piso, se va a detener. Y esta sería la distancia. Esto, ¿cuánto vale? Acuérdate que X1 sería la compresión. ¿Cuánto se comprimió el resorte al caer? ¿Sí? El objeto. ¿Cuánto se comprimió? Es esto. X1. Bien, cuando el objeto ya esté aquí. Bien, acá vamos a dibujar una caja. Aquí. Ahora, vamos a dividir en puntos. Sí, vamos a dividir en tramos. Primero, vamos a tomar aquí. Va a ser nuestro punto A. Cuando llegue aquí, antes de tocar esto, va a ser nuestro punto B. ¿Sí? Cuando logre prácticamente comprimir el resorte, o sea, está en contacto con el resorte, ya sería un punto C. Tenemos tres puntos. Desde A hasta B, antes que toque el resorte. Y desde B hasta C, cuando ya lo toca. Bien. Vamos a analizar esto por tramos. Lo primero que vamos a hacer es que... A ver, vamos a dividir por tramos. Vamos a ver qué pasa desde A hasta B. ¿Qué es lo que pasa desde aquí hasta aquí? Con la caja. ¿Sí? Acuérdate que cae, ¿no? Entonces cae libremente. Si cae libremente, la velocidad en este punto A es igual a cero. Y si cae, obvio que la velocidad en este punto era cero. Bien. Vamos a calcular la variación de energía mecánica. Es una energía mecánica final menos la inicial. ¿Cuál sería? Si desde aquí cae, ¿cuál es la final? Esta, en el punto B, antes que toque el resorte. Energía mecánica en B menos la energía mecánica que tiene en el punto A. ¿Es igual a qué? ¿Es una fuerza conservativa o no? ¿Hay rozamiento aquí? No, no hay. Si no hay rozamiento, prácticamente cero. ¿Qué te quiere decir? Que las energías son prácticamente igual. O sea, la energía mecánica en el punto B es igual... Esto está restando pasos sumando al otro miembro. Es igual a la energía mecánica en el punto A. O sea, la energía de aquí es la misma que está aquí. Antes que toque el resorte. ¿Estamos bien? Bien. Pero acuérdate que la energía... Que esta energía mecánica es igual a qué? Es igual a la energía cinética en el punto B más la energía potencial en el punto B. ¿Acá hay resorte o no? En esta parte. Y no, porque no nos lo está tocando todavía. Acuérdate que era un instante antes. Por tanto, acá no hay energía potencialmente elástica. En el punto A. Obvio que acá no está el resorte. Solamente hay energía cinética en A más energía potencial en A. ¿Elástica hay? No hay. Bien. Ahora reemplacemos. ¿Energía cinética cuánto es? Es un medio de la masa por la velocidad que tiene en el punto B. ¿Pero vos conocés la velocidad en este punto? ¿Conocés la velocidad en B? Y no, no te dice o sí. No, no lo conoces. Bien. Acá tenemos una pequeña incógnita. Al cuadrado. Acuérdate que va la velocidad al cuadrado. Más la potencial. Que es la masa por la gravedad por la altura que tiene el punto B. ¿A qué altura está el punto B de tu sistema de referencia? Hay que definir un sistema de referencia. En este caso, como nos pregunta, que es desde el piso hasta donde se comprime la caja. Acuérdate que la caja luego estaría aquí, ¿qué no? Entonces, vos vas a tomar un sistema de referencia. Yo voy a decir que mi H va a ser aquí cero. A este nivel de referencia todo es cero. Todo lo que vaya por arriba es positivo. ¿Está bien? Entonces, la altura de H. ¿A qué altura está? Está aquí. Pero tu sistema de referencia estaba acá abajo. ¿O no? Este era cero. Acuérdate, esto es cero. ¿Ve dónde está? Está un poquito más arriba, fíjate. ¿O no? Bueno, fíjate. ¿Y esto no es L? Sí, la altura de H sí la conoces. Y no te olvides, bueno, lo vamos a anotar aquí, la altura de B cuánto vale. Y bueno, es L. Y L ya te lo estaban dando, que era cero coma quince metros de tu sistema de referencia. Está a cero coma quince metros de tu sistema de referencia. El punto B. Bien. Bien, ya conocemos la altura de B y está a la altura lo que vale L, que sería cero coma quince. Ahí lo anotamos. Esto sería igual a la energía cinética en el punto A. Es igual a un medio de la masa por la velocidad que tiene en el punto A. Pero acuérdate cómo cae libremente en este punto. ¿Qué velocidad tiene? Cero. ¿Por qué cae? Por tanto, esto se anula. ¿Sí? Porque va a ser cero. Bien. Ahora, ¿qué más? La energía potencial es la masa por la gravedad por la altura que tiene en el punto A. Y bueno, piensa. Segundo sistema de referencia era aquí cero. ¿Qué altura está A? Está aquí. Está más arriba que no. Fíjate. Está L. Tiene una altura de L más la altura de H. O sea, L más H te da la altura que corresponde de A. Entonces, voy a decir que la altura de A va a ser igual a lo que vale L más lo que vale H. L más H. Y vos sí los conocés, ¿por qué no? El L, vos vos sabés cuánto vale. Y sí, sí lo sabés. Que vale cero coma quince. Y el otro que vale cero coma dos. Entonces, la altura de A prácticamente sería cero coma treinta y cinco metros. Está cero coma treinta y cinco de tu sistema de referencia. Entonces, no te olvides que esto sí lo conoces. La única incógnita que tenemos es esto. La velocidad de B. Tenemos todas masas, fíjense, se pueden simplificar las masas. Se pueden ir. Bien, ahora, prácticamente despejemos. ¿Cómo nos quedó? Quedó un medio de la velocidad de B al cuadrado, más la gravedad por la altura de B, igual a la gravedad por la altura que tiene A. Despejemos esta que está sumando, pasa restando al otro miembro. Entonces, va a quedar un medio de la velocidad de B al cuadrado, es igual a la gravedad por la altura de A, menos la gravedad por la altura de B. Esto está dividiendo el 2, pasa multiplicando todo el otro miembro. Entonces, pongo por 2. De esta forma, un medio desaparece de aquí. Pero esta potencia también me está estorbando al cuadrado. Directamente lo pongo como raíz cuadrada del otro miembro. Todo raíz cuadrada. Bien, ahora nos falta reemplazar nada más. ¿Cuánto sería? Vamos a reemplazar. Aquí nomás tenemos gravedad. ¿Cuánto vale? Vos sabés que es 9,8 por la altura de A. ¿Cuánto vale la altura de A? Recién la calculaste. 0,35 menos la gravedad. Que es 9,8 por la altura de B. La altura de B, obvio que era a la octava AL, ¿no? Entonces era 0,15. ¿Sí? Y ahí está. Multiplicamos estos valores, obtendríamos la velocidad en el punto B. Antes que toque el resorte. ¿Sí? La plataforma del resorte. Y esto nos daría, si mal no me equivoco, me daría 1,97,9. ¿Sí? Entonces directamente pongamos 98. Sigue aproximando. 1,98. ¿Qué? Métro sobre segundo. Porque se trata de una velocidad. Encontraste la velocidad en este punto. Bien. Vamos a borrar todo esto. Así vamos a hacer el nuevo planteamiento. Ahora vamos a analizar. No el tramo de A es B. Vamos a analizar. ¿Qué pasa desde B hasta C? Cuando está aquí, apenas toca el resorte, hasta cuando lo comprime. En este caso, bueno, vamos a borrar todo esto. La velocidad. Esto también lo podemos borrar. Dice que la altura de A ya la teníamos. ¿Sí? Bien. Acá voy a anotar la velocidad de B. Es igual a 1,98 metros sobre segundo. Bien. Para que tengamos en cuenta ese dato. Bien. Lo borramos de aquí. Borramos. Así tenemos más espacio. Y empezamos a hacerlo. Ahora vamos a calcular desde dónde. Desde el punto B, antes de que toque el resorte, A al punto C. Cuando ya comprime el resorte. Bien. Vamos a analizar esos dos puntos. Entonces vos sabés que el cambio de la energía mecánica prácticamente sería igual. A la energía mecánica final. Si vos venís cayendo, ¿cuál sería el punto final? El C. Y el B sería el inicial. La energía mecánica en C menos la energía mecánica en el punto B. Es igual a cero. Porque no hay fuerza de rozamiento. Por tanto es una fuerza conservativa. Si es conservativa, la energía mecánica en este punto es la misma que esta. Entonces la energía mecánica en el punto C es igual. Esto pasa como sumando. Sería energía mecánica en B. La energía mecánica en el punto C. Vos sabés, en este punto analicemos este punto. De aquí. Es la energía cinética en el punto C. Más la energía potencial en ese mismo punto. Pero, ¿está tocando el resorte en el punto C? Sí. Sí lo está tocando. Sí, porque ya lo comprimió. No, por tanto está haciendo contacto con el resorte. Existe energía potencial elástica en el punto C. Es igual a la energía mecánica en el punto B. Analizamos este punto. Ya no este, sino el punto B. Energía cinética en el punto B. Más la energía potencial en el punto B. Bien. Aquí. En el punto B. Energía potencial en el punto B. Bien. Ahora vamos a analizar aquí. Energía cinética en el punto C. Aquí. Cuando choca prácticamente el bloque. Y cuando choca prácticamente el bloque. O sea, cuando cae. Toca el resorte. Sí. Y ya se comprime prácticamente. Se queda quieto. Entonces, podemos decir que un medio de la masa por la velocidad en C en el punto C. ¿Cuánto es la velocidad? Es cero. Porque prácticamente ya se detuvo el bloque. Entonces, podemos decir que esto es cero. Si es cero, se anula. No hay energía cinética en el punto C. Vamos a ver. Esta es la energía potencial en la masa por la gravedad por la altura que tiene C. Bien. Fíjense, el bloque está donde llega. Comienza aquí. Llega aquí. A un instante antes. Y luego llega aquí justo y se comprime. Se detiene. A esta altura prácticamente es la máxima altura que llega. Prácticamente a esta la vamos a considerar cero. Que nuestro sistema de referencia sea para cuando choca el resorte. Cero. Aquí. Es lo máximo que va a llegar. Entonces, yo considero que esta altura para mí va a ser cero. Bien. ¿Para qué? Para poder encontrar después H. Y acá tengo X. Uno. Así que sea cuando se comprime el resorte. Entonces, voy a tomar que el punto máximo aquí. Mi sistema de referencia sería aquí. Cuando bloque toca el resorte. O sea, ya lo comprime por total. Entonces, a esa altura yo le voy a dar una cero. A esta altura para mí, para base cero. Por tanto, la altura en C no existe. Acuérdense. Estamos tomando este nivel de referencia cuando ya comprime el resorte. Vamos a ver. ¿Qué nos falta? La energía potencial elástica en el punto C. Es igual a un medio por la constante K por X1. Que es cuánto se comprimió el resorte. ¿Sí? Al cuadrado. Es igual. Ahora analiza el punto B. Es igual a un medio. La energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado. Y obvio que la velocidad en B sí la tenés. ¿Sí? Más la masa por la gravedad por la altura de B. En este caso, la altura de B ya la teníamos que era 0.15. ¿Bien? Ahora. La gota de K también. Podemos despejar X1. ¿Sí? Podemos despejar X1. X1 sería igual. Todo esto queda tal cual. Sería un medio de la masa por la velocidad de B al cuadrado. Más la masa por la gravedad por la altura de B. ¿Sí? Esto está dividiendo. Pasa multiplicando. Falta multiplicando el 2. ¿Sí? Esto va a pasar multiplicando 2. Y esta K está multiplicando. Pasa dividiendo. Dividido K. Pero este 2 le está estorbando. Entonces como potencia pasa como raíz. ¿Sí? Ahí tenemos los valores. Vamos a reemplazar. La masa, si la conoces, es 3. ¿La velocidad en B la conoces? Sí. Era por 1,98 al cuadrado. No te olvides. La masa es de 3. La gravedad. 9,8. ¿Y la altura de B? ¿Cuál es la altura de B? Bueno, ya les ponía que era 0.15. 0.15. ¿K cuánto vale? 1800. ¿Sí? Ponemos todo esto en la calculadora. Y vamos a ver el X o 1. ¿Cuánto se comprimió el resorte? Bien. Y esto nos da un valor de 0,10. ¿Sí? Esto es cuánto se comprimió el resorte. ¿Bien? Pero está bien. A ver. Esto es cuánto se comprimió. Hasta calculamos cuánto vale desde aquí. Vale 0,10. Pero el total cuánto vale. L. L vale 0,15. Entonces dice que tu resorte era esta longitud. 0,15. Pero ¿cuánto se comprimió? 0,10. Entonces, ¿a qué altura del piso prácticamente quedó el bloque? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega? Sería X2. ¿Y cómo lo calcula? Bueno, esta parte vos ya la conocés que es X1. ¿Sí? Vos decís que L va a ser igual a la suma de X1 más esta partecita que vos desconoces. Entonces podemos poner que L va a ser igual a lo que vale X1, que es cuánto se comprimió el resorte. Más X2, que es la parte donde no se ha comprimido. ¿Sí? La parte hasta donde llegó. Esto podemos decir entonces que X1 ya lo conoces. L también puedes despejar tranquilamente X2. Entonces, X2 va a ser igual a L menos X1. Es igual a L, ¿cuánto vale? Bueno, vos sabías que era 0,15, ¿no? Menos 0,10. Entonces, el verdadero valor de L de X2 sería igual a cuánto? Sería 0,05. Bien, esto es lo que metros. A esta es la altura a la que llegó desde aquí hasta aquí. Bien, a esta altura sobre el suelo llegó 0,05. Hasta ahí llegó el bloque. Bien, ¿se entendió más o menos? ¿Sí? Yo primero calcule X1, que es esta parte. Pero vos sabés como que todo es L, todo el largo del resorte. Si yo calcule cuánto se comprimió, podría despejar esto. ¿Cuándo? Diciendo que L es igual a la suma de esta partecita más esta partecita. Y ya la despeja, X2, y ya tenés. Que esta pequeña parte es X2. Y esta es la respuesta que nos pedía. ¿Sí? Bien, chicos, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya servido. Practiquen. Y bueno, nos vemos en un próximo video.